¡Se le acaba de ir la inmortalidad! ¡Tiene que llegar el bloco! Empezar el guard con los cocks. Atrapan a Sammy Boy. Robó el Malefist. Esto es buenísimo por parte del Rubik. Y lo pueden terminar asesinando a Sammy. Sin embargo, colocó la Meccans. Aguanta bastante, pero no lo suficiente. Ante la quemadura de Annihilate. 7 a 5 ahora. PKB también es el trabajo que planeaba. Alon llegó a la calle. Uy, no, le denegó la runa de invisibilidad. Mientras que en medio, cuidado, puñetazo. Rápidamente, encima de Annihilate. Viene la cronósfera de igual manera. La termina robando rápidamente el Rubik. Pero no creo que termine funcionando. En realidad, viene el Tundum Godfra para asegurar la kill sí o sí. Encima de Annihilate. Y también en la del Clockware. Desaparecen dos de KVUUS. Buena crono de Ips. Dura menos. Cuidado, llega la noche. Minuto 15. Venga, hay Memor Turis. Venga, primero a Alon. Lo van a terminar asesinando a él. Los Shards detienen. De hecho, no hay Shards disponibles. Entonces, el lazo va ahora sí encima del Taz. Intento ir a Alon. Pero hay mucha visión encima de él. Y no va a poder escapar. Caerse. O sí, también Alex. Probablemente que ya no trae ningún mecanismo de escape. Más que el puñetazo. Que le acaba de propinar a el señor Turis. Dando la visión. Simplemente, Annihilate. Es quien se va a llevar la kill. Mientras que del otro lado del mapa. Davai Lama también perece. Ante los chicos de KVUUS. Están utilizándose mucho la facción de KVUUS. Permitiéndoles así, pues. Ganar mucho terreno, en realidad. Siento que Alon está un tanto más relegado. Como que nuevamente le están dejando el farm a Davai Lama y a Faces Boy. Pero esta vez no está funcionando para Davai Lama, ¿no? Esta vez Davai Lama no está consiguiendo tanto farm como creemos. Van a matar al club. Cuidado en la línea central. Entró muy bien Alex. Termina robando rápidamente el tag team. Intenta darle a guardar a The Warden. Pero los Shards impiden que se pueda sumar. Para salvar a su compañero realmente. Solo menos para KVUUS y Wildcard Gaming. Ha ido por Madness esta vez. Uy, cuidado. También atrapando con el blanco. Esta vez a Night Stalker. ¿Qué intentaba hacer? ¿Qué intentaba hacer aquí? No tenía visión. Intentó jugarlo de manera peligrosa. Diga muy bien Davai Lama. Un uso de Black Hole. Esta vez en el offlaner. Que parecía salir hace un tantito de control. Sammy también está atrapado del otro lado del mapa. Hookshot. Sí, Hookshot del Clockwork. Esta partida está más pareja. Protegiendo a Rion realmente. Solo protegiendo a Rion. Y esos 30 y 40 segundos lo aprovechó Wildcard Gaming. Por ejemplo, Ips ya completó la Barça. Pero van a intentar buscar al Clockwork. Buen salto de Ips. Evita los Cogs. Sí, pero buenos Cogs también. Porque no pueden golpear ahora el Clockwork. Sin embargo, acaba el efecto. Y es una kill más. Para los chicos de Wildcard Gaming. El Thunder's Goat Trap fue utilizado. Para asegurarse la kill. Si no, para... Obvio. Primero, asegurar la kill. Y segundo, para ver dónde está el resto de la escuadra. La normal eficiencia de Alon. Cuidado. Lo termina robando rápidamente de Warden. A ver si puede controlar Daniel. Y la situación. En realidad es él el que está controlado. Pero viene M. Borturis con la Blind Dagger sorpresiva. Y el Thunder Ascension. A ver si puede asesinar a Alon. El cooldown también podría impactar en cualquier instante. Ahí está el slow número 1. Y también el slow número 2. Alon no puede aguantar los garrazos. Que imparte el Night Stalker. Health Restore 35% y 25% del maná. Es muchísimo. Va a ir abajo. Cuidado. Buen Silence con la Blind Dagger. Termina sorprendiendo rápidamente. Tal vez les voy. Viene el laso de igual manera. Bastante daño encima de Ips. No termina aguantando el control que genera KVUUS. Muchos más activos en este mapa. En este segundo mapa. Manipa el Club War. ¡Oh! Y no. La Nimbus no funciona. Buen Hookshot para salir de la presión. Pero esta vez ya no hay noche. Alon reposicionado. Nada más. A manos de The Warden B. Alex. De hecho se va a lanzar con todo. Alex. Activa la BKB Anihilate. Intenta dar la vuelta. Alex podría ser el asesinado. Se va a salvar Alex. Y le hizo gastar la carga de BKB a Anihilate. Fue una gran jugada de Alex realmente. Call Down. Nuevamente para lidiar contra todas las criaturas. No le cuesta nada a Rian poder encargarse de ese push enorme que trae Wildcard Gaming. Ha sido una gran respuesta. No lo van a pelear. Si lo saben. Colocaron el Scam. Aquí está. Raiden Scam. Ahí está. El Cloward. Está cerca. Tiene Hookshot. ¡Ay! No me digas que lo roba. No lo robó. No lo robó. De hecho va a ser castigado por su intención de querer robarlo. Ips. Es quien se hace con la inmortalidad. De el primer Roshan Kulvet. Que va a manos de Wildcard Gaming. Efectivamente por la BKB. Van a atrapar a Anihilate. Ips. Salta. Con un ospera. Ya aquí volaba a BKB previamente. Pero hay bastante daño. Hay muchísimo daño. A ver si aguanta. Anihilate. Puñetazo. Retiene. Viene el Stun. A manos del Nimbus. Y el Rayo. Destruye esta vez. Al Batrider. Se suma también el Clockwork. Tiene Hookshot aún. Aún no lo ha utilizado. Pero el daño que imparte Ips. Es demasiado. No aguanta el Clockwork. KV U-U-U-S. No puede hacerle frente a la facción de Wildcard Gaming. Ahí está. Ya tiene el oro suficiente para la BKB. Cuando los Roshan terminan viendo. Nada más en esto que en la parte de arriba. Mira el daño más que fue enorme. Que termina destruyendo fácilmente a MMR Turris. Oh por Dios. Explotó en segundos. En la parte de medio. Se suma el Rian. Que está haciendo Rian. ¿Quieren matar a Semiboy? Está jugando el Snow. El Malefist. Es bastante bueno. Llega Ips también. Tiene Crono. No puede terminar obsesionando. Ni siquiera es necesario utilizar la Crono. Porque ya estaba muerto el Hierocopter. Y el Clockwork se lanzó en Sieber de Davai Lama. Pero no tiene daño. Tres héroes menos de KV U-U-U-S. En eso Teamfight. Miren. No. 97%. 96%. Ok. Bajó uno. 96% para Wildcard Gaming. KV U-U-U-S pues. Está. Contra las cuerdas. Van a atrapar a MMR Turris también. Aún no tiene la BKB. Él estaba llegando la BKB. No te creo. Los coches esta vez se atrapan ahí. Pero aún tiene BKB. Y aún trae la inmortalidad. Se le acaba de ir la inmortalidad. Tiene que llegar al Black. Con el Davai Lama. Si viene 3-0. El tremendo combo. No te creo. Alon destruye a dos. Justo a tiempo. El Salvador Davai Lama. Que se puso la camiseta de Wildcard Gaming. La 28% para KV U-U-S. Perdón. Para Wildcard Gaming. 2% para KV U-U-U-S. Cuidado. MMR Turris encuentra a Sammy. Mucha regeneración con la Mekans. Aún hay Hanofwop. De hecho no. Van a matar a Sammy como de lugar. Aguanta un poquito más. No resiste. Este es un Smough un tanto desesperado. Creo yo. No. Bueno. Ok. No. No hay Black Hole. Pero si hay Crono. No. No hay Black Hole. No hay Black Hole. Pero si hay Cronósfera. A manos de Ips. Es un poquito arriesgado. Lo que está haciendo aquí B.U.S. Pero ok. Entiendo que tienen los timings. No tienen BKB. Tienen BKB en todos. Tienen la Blind Dagger encima de la Nihilid. Pero no va a tomar por sorpresa. Absolutamente. A nadie. Mira el daño enorme. Tiene un partialón. A Nihilid. No le aguanta. El Crower entra con todo. Buen Snob. La mano hacia él. La extracción a de mejor manera. Intenta escapar. El rayo. Lo parte en dos a Nihilid. Con la Nimbus. Asesinado. Por parte de Alon. Viene la Crono. Encima de Jairocopter. Los Shards. Ay, ay, ay. Gana un poquito más de tiempo. Bueno. Se equivocó por ahí Alex. Pero. Es otra más para Wildcard Gaming. Tres menos de KBG. U.S. Esto pinta horrible. Están utilizando solo un recurso a la vez. No. Una Black Hole. El otro Crono. Ahí está. BKB a manos de la Bailama. Lo va a pensar. Lo va a pensar. Está esperando la oportunidad también para robar el Black Hole. Viene el Azo. Tiene que tener cuidado. Lo pueden cancelar. El Black Hole robado. Pero no se guarde. Temendo para botar a la Bailama. Le cancelan la animación. Pero al otro lado muerto. El KBG. Pueden ir encima de la Nihilid. El Bash. 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 No sale de momento por parte de Ibs. Intenta replegarse. Viene también el Hold Down. Intenta replegar los chicos de Wildcard Gaming. Al menos a su compañero. Pero vuelve a saltar. Con mucha confianza. Tiene la BKB. Impact. Esta vez se le sube. Como siempre. Membro de Tunis. Al no. Frena la oída. Con esto se desarma el Night Stalker. Intenta oír. Ahora. ¿Qué hay B.U.S.? ¿No? Ni siquiera con el Black Hole aquí. Pues. Pudieron hacer mucho. Que fue el Black Hole. Nada más. En el Enigma. Por parte de Warner. ¿No? Se lo reservó solo para el Enigma. Entiendo. Porque obviamente. No había Crono. Entonces lo único que te puede frenar. Es el Black Hole del Enigma. ¿Correcto? Es el Black Hole del Enigma. Entonces hay que asegurar el Enigma. ¿No? Pero. Se quedó sin la herramienta más importante. El Rubik. ¿No? Que era. Para ganar la Teamfight realmente. No lo consiguió The Warden. Lamentablemente. Salta Ibs. La Nimbus encuentra el Clockwork. Hookshot hacia el otro lado. Termina retirándose. Pero los Shards. Pueden atraparla. Crono. Encima de dos ceros. La termina robando el Rubik. Pero no va a ser suficiente. Para que el resto de su escuadra. Que estaba atrapada. Pueda salvarse. Dios. Ya basta. Alguien frene esto. Ya basta. La Freezer. Porque igual. Oh no. Brutal. Bien. ¿Qué más pueden hacer los chicos de KVUS? La defensa es muy incómoda. Bueno. No hay Crono esta vez. Pero aún hay Black Hole. 35 segundos para la Crono. Alon. Mira. Mira. ¿Dónde está Alon? Acaba de echar a The Warden. Nada más. Forzó el Hookshot Alon. Y castigan rápidamente al Clockwork. Alon literalmente saltó en la cara de todos. Para incomodar a Warden. Para quitarle HP. Nada más. Se va a apagar The Warden. Esta vez no hay Hookshot. Cuidado. Aún tirada de la inmortalidad. Ibs. Puede saltar. Reposiciona muy bien el carry. La facción de Walter Gaming. Tremenda Crono. Pero ¿dónde está el follow up? Va a saltar el member Turris. Que viene lo malo en mid-time push. De igual manera. El daño parece ser bastante bueno. Viene la Crono. Al parecer no. No está disponible de momento. Aún no. Pero si hay Black Hole. La vuelta bastante bien. El enigma. Da Bailama intenta dar la vuelta. El Black Hole. La atrapa a los dos héroes. Que intentaban huir. Se acabó. Se acabó el sueño de Gaming U. U.S. ¿Qué tal? Vuelta de Da Bailama. Yo le daría el MVP solo por el Black Hole anterior.